Continuamos con más noticias, el municipio de Quito entregó carnets a más de 100 comerciantes autónomos en el marco de la regularización y ordenamiento de los vendedores dentro de las estaciones del sistema de transporte público de pasajeros. Víctor Chamorro, de 47 años, tiene una discapacidad física tras un accidente cuando niño perdió su brazo derecho y sufrió múltiples quemaduras. Para él, la vida ha sido cuesta arriba, pero jamás ha perdido la fe y las ganas de salir adelante. Encontró en el comercio autónomo una forma de hacerlo. Con profundo amor y orgullo, vende bebidas y postres en la estación del recreo en el sur de Quito. Esto es un emprendimiento que nació hace tres años, a partir de la pandemia. Yo agradezco mucho al señor usuario, al pueblo quiteño, que día tras día circula en los medios de transporte, porque ellos nos van viendo cómo nuestro trabajo y aparte de que ellos compran, pues nos colaboran y nos permiten llevar un sustento a nuestro hogar. Esto le permite sostener a su madre de la tercera edad, quien es su principal motor. Inspiración similar tiene Virginia Chacón, sobreviviente de cáncer. Llegó a Ecuador hace 10 años, desde Venezuela. Vende accesorios para celulares, con lo que también mantiene a su familia. Un agradecimiento inmenso de verdad a la empresa, que nos ha dado la oportunidad de trabajar de forma organizada, ordenada y con los permisos, sin tener el temor que tenía uno antes de que puede llegar un agente de control y le puede quitar la mercadería. Ellos, junto a más de 100 comerciantes, recibieron sus carnets dentro del plan de ordenamiento y regularización de vendedores en las estaciones del sistema de transporte público metropolitano. Hemos regularizado en este momento, hemos facilitado el permiso para que puedan operar dentro de nuestros corredores, tanto el rolebus de Covía a 106 comerciantes autónomos, que ya cuentan con la PUCA para poder ejercer y poder trabajar con normalidad y regularizados dentro de la ciudad de Quito. Además, los comerciantes son constantemente capacitados. La agencia de comercio les capacitan, ¿no? Les capacitan en relaciones humanas, en atención al cliente, ¿no es cierto? Y esto también permite que los compañeros puedan dar un mejor servicio a nuestros compañeros comerciantes. Informaron que en una nueva fase se regularizarán más comerciantes. Hay una segunda fase que vamos a hacer a 63 o 65, no recuerdo en este momento exactamente el número, que vamos también a regularizar en una siguiente fase, luego de una capacitación, luego de informar cómo deben proceder dentro de esto y generamos normalmente un proceso de capacitación de dos semanas. Finalmente, las autoridades resaltaron que esto es parte de la renovación integral del sistema, que también comprende rehabilitación de paradas, estaciones y la compra de 60 unidades rolebus. En Quito informó Adriana Rojas.